¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal del audiófilo. Esta es la segunda revisión de los Capir Dumplings. Realmente es lo mismo que hicimos en el video anterior, solamente que esta es una prueba porque en el primer video no me gustó como quedó el audio. Discúlpenme, ya saben ustedes que de todas maneras este canal así es, experimentar, trolear y mucho amor. Ahí vamos otra vez. Ah, oye audiófilo, ¿entonces eso significa que tus videos los haces con el culo? Pues sí. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Otra vez, este es el video de Bromi. Los Capir Dumplings para un audiófilo nuevo es un buen producto que te va a ayudar a ir descubriendo esos detalles que por lo general la banda audiófila más aprecia. Sonido equilibrado, un sonido que no entorpece una frecuencia con la otra. Si tenemos mucho agudo puede ser fatigante, si tenemos mucho grave puede entorpecer los detalles que se escuchan en medios y en agudos. Y este audífono tiene ese equilibrio muy bien estructurado para que puedas empezar a disfrutar de un toquecito audiófilo sin que suene muy aburrido porque yo sé que algunos de ustedes me han comentado que quieren un producto seguro que ni vaya a ser tan seco ni tan insípido como la firma de sonido audiófilo o para analizar la música. No te preocupes, aquí está todo bien construido en ese ámbito para que lo puedas disfrutar. Y no nada más tú, sino las personas que están a tu alrededor si tú les quieres mostrar algo de lo que es ya la audiofilia de una forma sencilla, de una forma digamos que más al alcance de todos en cuanto a esas percepciones sonoras, aquí está este producto equilibrado, agudos dulces y lo vas a disfrutar sí que sí. Si hacemos la revisión del lado audiófilo, acá donde están esos seres malvadillos la verdad es que este producto no te ofrece absolutamente nada de diferencia. Si tú recuerdas, hace poquito estábamos revisando los Lyric Q y es exactamente el mismo audífono en cuanto a su representación sonora. En cuanto a lo físico, pues sí son... No, 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 a ver, ay pájaro, te la andas cagando mucho últimamente. A ver, si estás haciendo la referencia al Lyric Q es porque se parecen precisamente mucho y como lo acabas de revisar hace poquito es probable que la gente por eso se confunda. ¿Cuál es la diferencia entre el Lyric Q y el Dumpling? Es que mira, ve los velos, o sea, son muy similares los dos son así sin que se les pueda quitar el cable los dos tienen la misma forma los dos, pues los acabas de revisar hace poquito este no tiene ni el mes que lo revisaste y este ya lo estás revisando ahora y por eso quisiste hacer la referencia del Lyric Q porque pues precisamente son muy similares ¡Ay, pajarote! Además de que son muy similares, también cuesta lo mismo cuesta lo mismo, pajarote concentración, concentración si tú quieres presumir que tienes muchos audífonos y te quieres llevar uno diferente cada día pues por 19 dólares no te va a pegar en el bolsillo pero si lo que andas buscando es una experiencia diferente aquí no la vas a encontrar es lo mismo si hacemos una comparación Lyric Q contra Dumpling realmente este está más equilibrado y tú te vas a dar cuenta pero aún así las diferencias no son muchas lo estuve probando con varios equipos con varios DAC, con varios amplificadores no tiene digamos que una escala resolutiva muy grande es decir que si entre mejor es la amplificación mejor se escucha realmente con un DAC prácticamente de cualquier precio ya le puedes sacar todo el provecho con un celular se queda un poquito abajo del verdadero nivel que puedes escuchar con un equipo especializado pero tampoco es mucha la diferencia como les comentaba yo a los audiófilos novatos aquí tenemos un sonido equilibrado tenemos un sonido realmente que se escucha bien tal vez me puedas escuchar tú muy crítico en esta parte de la revisión pero lo que pasa es que como hay tanta competencia si puede llegar a ser confuso para cualquier tipo de usuario sin embargo y la verdad es que si así es una realidad suenan maravilloso para el precio que estás pagando hay muchos equipos del mismo precio que no le llegan y audífonos que no le llegan porque el pajarote tampoco hizo una referencia más extendida este por ejemplo que tengo aquí cuesta un poquito más barato pero no le llega este te puedes quedar con sordera si lo escuchas este igual estos son de la marca Kukazeta y no le llegan a ver otro que tampoco le llega estos Sony Ericsson no es más que estos si le llegan este por ejemplo que está aquí esos son los KZR1 creo ya no me acuerdo no le llegan y mira fíjate este es un ejemplo perfecto porque cuesta lo mismo y este si no le llega que otro no le llega mira por ejemplo tenemos estos Kabir Stellar que tampoco le llegan de hecho estos son los audífonos que dejaron sordo al dueño del canal del Martus Der Dynamic Audio estos audífonos lo dejaron ciego y podría seguir y seguir y seguir pero quería darte un ejemplo rápido pero para ser realistas es una copia de todo lo que ya hay en cuanto a sonidos es que tampoco quiero que suene muy pesimista la revisión simplemente que como ya hay muchos pues no destaca pero si ya te tocó ver este y te sale la duda ay que tal se escucharán estos Kabir Stellar la verdad se escuchan maravilloso me los puse puse las canciones de referencia que yo aquí tengo y se escucha delicioso pero no quiero ser tan tan bueno en esta parte porque se pueden llegar a confundir y creer que es algo que va a romper el mercado cuando no es así cumplidor se escucha bien pero no es nada relevante ni nada que no hayas escuchado antes lo dejas pasar y no va a pasar absolutamente nada puede ser un reemplazo o puede ser un buen backup por si no quieres maltratar tus audífonos de referencia y quieres salir con ellos a la calle no pasa nada lo puedes hacer porque por 19 dólares pues puedes correr el riesgo a que se te estropeen yo les estaba comentando en el primer video que se vende muy buena construcción pero que realmente esta partecita de aquí pues si se siente que se mueve y tal vez con el tiempo se pueda estropear no tengo yo la manera de saber eso porque no puedo adelantar el tiempo un año para ver si se me estropearon pero lo que si te puedo decir es que si están bien construidos no es un driver que se desprenda es decir no es intercambiable el cable trae aquí sus manos libres se escucha bien pues ni modo de que no se vaya a escuchar y nada más sería ver si puede pasar la prueba del tiempo ya lo probé con los videojuegos se escucha bien realmente todo lo hace bien simplemente es lo mismo que lo que ya has probado con anterioridad ok pues este fue otra vez el video vamos a ver qué tal nos queda ahora sí la grabación de la voz estoy haciendo cambios para tratar de mejorar este esperpento de canal ya sabes ni tan profesional pero tampoco ni tan tirado a la basura allá está mi caja de Takis te extraño estamos en contacto de Takis de Takis de Takis Gracias.